Orden, el árbitro del partido arrancó el juego en el Juan Carlos Sabatero, la pelota ya es del cultural, ya es de Sánchez que lo busca Casales, de primera con Sosa, Sosa buscándolo a Gudiño, ahí está el 7, iba abajo el hombre de Huracán de las varillas, de punto y para arriba, las peligrosas y los goles. Bien, viene el pelotazo para Peralta que la baja, el punto penal, armar el ataque, armar el juego para Huracán, la pelota en poder entonces de Huracán, ahí está, lo va buscando Pereira, va mano a mano, Pereira, palo, palo termina rechazando Sánchez, y estaba Todwin, va a venir el tiro de esquina, a favor del Deportivo, viene el centro de Belén, primer palo, cae el punto penal, Peralta, fue bueno el cabezazo. La pelota le quedó a Belén, es buena para el 8, sigue Belén, busca compañía, lo encontró Casales, puede ser buena, va el 10, viene el remate, con lo justo tapó, el jugador, es arte de Huracán, no pasa el peligro, viene el centro para Peralta, baja el arquero Campra con el ejecutante, viene el centro, primer palo, viene el cabezazo, arriba, alto, era Belén, va a ir Gudiño a toda velocidad, va Gudiño, le tira todo el cuerpo encima, el 5, ganó Gudiño, le va quedando a Casales, ahí está Casales, pelota en profundidad y es buena, atención, viene Peralta, lo tuvo el 9, Casales, la tiene el 10, gran pelota para Gudiño, va a salir el arquero Campra, va Gudiño, Campra, muy bien el rebote para Belén, ahí está, viene el remate, en la línea, alto, todo invalidado, todo invalidado, pero para mí se tiene que encarar Peralta, lo marca el número 6 de Huracán, la bocha le queda a Sosa, frenó bien, atención, es buena, viene el remate, gran tapón, a ver que dibuja el 10, mete Taco, es buena, en profundidad buscándolo Pereira, va a ir Pereira en el mano a mano, jugó de primera con Casales, le va quedando al 10, viene el... ¡Gol! ¡Gol! La última es para Huracán de las Varillas, cierre dramático en el Juan Carlos Sabatero, devolvía el Garbe, ganó el Cultural, final del partido, triunfo del Deportivo, duro trabajar. Gracias por ver el video.